Llorando Llorando se fue y me dejó solo sin su amor Llorando se fue y me dejó solo sin su amor Sola estará recordando el amor que el tiempo no puede borrar Sola estará recordando el amor que el tiempo no puede borrar La recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rencor La recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rencor Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Y con más fuerza que nunca La nueva dimensión La recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rencor La recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rencor Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar